Un amor en Alemania, me has cogido y me has cogido un día No sé por qué te entiendo, si no te vayas No me cae sin esa conciencia, de que no es conciencia Pero un y otra vez así, ya solo por ti Si no hay por ti, no hay por ti, no hay por ti Y si no sé si me olvidas, o me extrañas Pero con esos videos yo me levantas por el instante activa Y me dañas, porque yo no voy a volver a ver Pero no sé si te entiendo, si no hay por ti, no hay por ti Y si no sé si me olvidas, o me extrañas Pero con esos videos yo me levantas por el instante activa